A las puertas del año escolar, los comerciantes aprovechan la temporada ofreciendo los diferentes artículos para los estudiantes, ya que los padres de familia inician a cotizar los precios para las herramientas que utilizarán sus hijos para continuar forjándose en el ámbito académico. Pues fíjese que ya tuvimos bastantes oportunidades de que ya vinieron algunos padres a cotizar los que son las listas escolares, aquí les tenemos bajos precios, pues hemos tenido una cobertura bastante buena. Bueno, los cuadernos tenemos bajos precios a 50 centavos los pequeños, tenemos cuadernos número 3 los tenemos a 80 centavos, cuaderno número 1 lo tenemos a 90. Cuidando el bolsillo de sus clientes, los vendedores ofrecen las promociones. Sin embargo, realizando un recorrido en la zona, la afluencia de negocios y vendedores es poca en cuanto a útiles escolares. Fíjese de que sí, ahorita se ha aprobado lo que es el 10%, es lo que tenemos ahorita aprobado, ¿verdad? Pero sí, ya con la afluencia de personas y todo, pues la dueña va a ver qué promociones también se pueden implementar. Aquí los esperamos y van a tener lo que es una atención bastante buena, la verdad tenemos bastante personal, ¿verdad? Que los puede atender y con los mejores precios. Con imágenes de Freddy Chanta, para Norte V Noticias, Estefania Enríquez. ¡Suscríbete al canal!